¡Hola! Soy Bloque Tecnología Ahora vamos a la noticia más importante de tecnología que tenías que saber esta semana Y bueno, lamentablemente algunos teléfonos van a dejar de recibir la utilización nueva de WhatsApp Por lo tanto no van a poder usar más la aplicación Y van a tener que, bueno, lamentablemente los usuarios que tengan esos teléfonos Van a tener que cambiar a otro modelo que sea compatible con WhatsApp Y entre estos móviles están los iPlay, Samsung y Motorola y varios más Dice que a partir de hoy, primero de mayo, la popular aplicación de mensajería y estatal de meta, WhatsApp Dejará de ofrecer soporte a una serie de modelos de teléfonos celulares de marcas reconocidas a nivel mundial Como iPlay, Motorola, Lenovo, Xiaomi, LG, Sony y Samsung La decisión va a empatar a un gran número de usuarios alrededor del mundo Obligándolos a cambiar de móvil y crear copias de seguridad Si desean continuar disfrutando de los servicios de esta plataforma ¿Cuáles son los celulares que se van a quedar sin WhatsApp en mayo? O sea, a partir de primero de mayo ya no van a poder usar WhatsApp La lista de los dispositivos afectados es Ipersa Incluyendo modelos que en su momento representaron una novedad tecnológica en el sector de la telefonía móvil Vamos primero a los Samsung El Samsung Galaxy S4 Mini i9185LT Galaxy Ace Plus Galaxy Core Mi hermana tenía antes un Galaxy Core, me acuerdo Después se le quemó la batería, no sé bien qué le pasó Bueno, la cuestión no me acuerdo de quién tiró este Bueno, después vamos a preguntarle a ella Galaxy Note neo LT+, Galaxy Note 3N9005LT Galaxy S4 Zoom, Galaxy S4 Arctic, Galaxy S4 Mini i9192 Duo Galaxy S3 Mini B B, digo, recorta E Galaxy S4 Mini I9190 Galaxy Express 2 iPhone iPhone 6S iPhone 5E iPhone 6 5 Plus o 6S Plus iPhone 5 y iPhone 6 Motorola Motorola X Moto X Motorola G pero solamente Motorola G1 no sé cómo será porque nos dice que es Motorola pero bueno, Lenovo S890 Lenovo A858T Lenovo 460 46600 Lenovo P70 Huawei Acent P65 Acent 525 Huawei C X1S Huawei C 199 Huawei I625 Hay varios más Ahora vamos al LG LG Tiene Optimus 4X HD P886 Optimus L7 Optimus 6 Pro Optimus 6 Bueno, hasta ahí Los LG Ahora vamos a los Sony Los Sony ¿Se acuerdan? Los Sony Sony Xperia 1 Y Sony Xperia E3 ¿Por qué WhatsApp ya no estará disponible en estos celulares? WhatsApp es realmente esencial en la cotidianidad de millones de personas para la comunicación Y entrecambio de una amplia gama de archivos como mensaje de texto, documentos, ubicaciones, audios, fotografías y videos Enfrenta ahora el resto de mantener su plataforma segura, eficiente y al día con las últimas innovaciones tecnológicas Así que esta actualización tecnológica implica que varios modelos de teléfonos ya no podrán soportar la aplicación debido a limitaciones técnicas asociadas a la falta de mencionamiento necesario Incompatibilidad con las versiones más recientes y restricciones regionales que limitan su disponibilidad y funcionamiento ¿Qué aplicaciones tiene no poder acceder a WhatsApp? Esta medida supone un desafío significativo para los propietarios de los modelos mencionados Quienes deberán considerar el reemplazo de sus teléfonos móviles si desean seguir utilizando WhatsApp sin interrupciones Meta, compañía detrás de WhatsApp, señala que esta decisión es parte de un esfuerzo para mejorar continuamente la seguridad y la eficiencia de su plataforma Lo que inevitablemente requiere de la adaptación a las capacidades técnicas que solo los dispositivos más modernos pueden brindar En esta situación es relevante hacer una copia de seguridad y así tener un respaldo para no perder tu información como chats, fotos, videos y otros archivos Es una pena pero aquellos usuarios de estos teléfonos que he mencionado y que los voy a poner en el comentario del video Van a tener que preguntar, preguntar en alguna casa de repuesto, primero digo yo, los cargos que están en los teléfonos celulares Pero lo que es la tecnología ahora, lo que es si quieren tener es siguiendo WhatsApp Porque si no pueden tener, habrá otras plataformas, seguramente estará Piber, está Sidner, hay varios servicios mensajeros Pero WhatsApp es el más popular de todos, todo el mundo tiene WhatsApp Y bueno, es una pena y van a tener que comprar otro teléfono, es increíble Pero bueno, así es la tecnología amigos Y bueno, nos vamos despidiendo, muchísimas gracias a todos Que Dios los bendiga, que tengan un bendecido miércoles Nos vemos mañana Mañana vamos a hablar, seguir hablando de tecnología Pero vamos a hablar de estrenos de plataformas en streaming Vamos a hablar de algunas plataformas, pero no vamos a hablar mucho Vamos a hablar solo de algunos estrenos Bueno, bendiciones, nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Gracias!